Música Pues me fue muy bien, fue una curva de aprendizaje bastante empinada, un reto del tiempo, muchas variables pienso que la variable más apremiante del tiempo, respecto a la moto, la moto fantástica, disfruté el motor, disfruté absolutamente la suspensión muy contento por lejos con la moto, pero el tiempo, la falta de sueño, la falta de sueño realmente fue apremiante el activo más importante de todo el evento es tiempo, no hay tiempo para nada, no hay tiempo para visita, no hay tiempo para una llamada no hay tiempo para un whatsapp, porque es tiempo que le estás quitando a dormir y también por ejemplo la preparación de la ruta, porque todo está marcado en el roadbook, todo, todo la vida de uno depende del roadbook, entonces no tener tiempo suficiente para estudiarlo bien se arriesga uno a seguir a alguien que se está equivocando afortunadamente en navegación no tengo ningún problema primordialmente porque la ruta estaba bien marcada y donde tenía alguna duda, realmente lo consultaba, paraba y miraba pero primordialmente fue el tiempo, el riding como tal, el tipo de terreno fue emocionante fue, parecía Marte en algunas partes y absolutamente vamos a volver, absolutamente básicamente lo que me pasó fue la acumulación de cansancio y por ejemplo algo que me golpeó mucho fue la altura, subimos hasta 4.800 metros, no sé cuánto y realmente sentí que el corazón se me aceleraba y tan pronto hice la aduana en Chile, me había obligado a dormir le pedí el favor a un chico que me despertara en 20 minutos y esos 20 minutos salvaron mi vida porque realmente no podía más, estaba durmiendo el enlace fue extremadamente largo y luego tomamos la especial, pero al tomar la especial la empecé con los autos y los autos pasaban, era un cañón muy angosto y los autos pasaban cada 20 y cada 30 segundos entonces no te daba tiempo para acomodarte y era, había mucho estrés encima, bastante estrés y luego había unas horas bastante blandas de subida el motor de verdad que ahí se pagó todo porque no tuve ningún problema en ellas y había unas horas bastante amplias con muchas pistas, muchas pistas, muchas pistas y necesitaba aprovechar la luz del día, la luz solar y en un momento dado cuando me di cuenta salí como un resorte con certeza golpeé una piedra que no la vi, nunca la conocí y caí muy fuerte contra mi cara, contra la parte izquierda entonces eso con certeza creó una alarma muy grande en mí me sacó de mi nivel de confort y cuando volví a empezar quería seguir a un punto para pasar la noche allá y porque aún estaba de día pero negociando esa subida caí en el lado equivocado entonces tuve no solamente una caída de 90 grados sino tuve una caída como de 120 grados entonces al caer caí sobre mi parte, mi humanidad derecha y en ese momento quedé sin aire y quedé sin la oportunidad de levantar la moto hubiera podido levantar la moto, absolutamente la hubiera bajado y hubiera pasado la noche ahí, pero yo no podía levantarla no presioné ningún botón, la organización llegó como a los 20, 30 minutos yo no me movía yo tenía comida porque sabía que si me metí las dudas tenía que pasar la noche allá entonces iba preparado para ello pero cometí el error de no poder negociar esa subida y caí fuerte la organización me recogió, salimos muy bien y cuando apenas me subí al jeep me dormí y cuando me desperté, me desperté aquí donde el médico pero la experiencia como tal la estoy disfrutando aún para mí no solamente fueron cuatro días que si uno mira el tiempo de los primeros pero el tiempo que yo pasé en la moto creo que para mí fue como ocho días de rally comparando el tiempo versus los pro y obviamente no nos estamos comparando con ellos porque no tenemos los mismos skills pero la experiencia fantástica volver aquí estaremos con certeza de verdad que es único que es una pasión muy grande y la vamos a continuar con certeza y y y y y y y y y ¡Gracias!